Aunque pareciera que los hechos de inseguridad acontecen lejos a Morelia, cada vez están ubicadas más cerca las localidades en las que se presentan actos delictivos, como los registrados este martes en Sinapecuaro, Charo, Indaparapeo, Queréndaro y Marabatío, aseveró el dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, quien refirió que estas acciones son un desafío para el Estado. Pues es que la inacción en casos específicos es como darles rienda suelta a los delincuentes para que hagan lo que quieren, como se salen con la suya, una vez lo van a seguir haciendo. Y recuerden que yo hace algunas ruedas de prensa les decía, esto se está acercando cada vez más a Morelia y bueno, pues aunque pareciera lejano, agarrando aquí la autopista, el aeropuerto, son 10 minutos al lugar donde se dio una de las quemas de los vehículos. Y no solamente es en esa zona, desafortunadamente hay temas vinculados a la delincuencia organizada muy cerca de Morelia, por la zona serrana, ya los delincuentes operan prácticamente en toda la sierra, Morelia, que colinda con Villamadero, con Acuizio. Y bueno, pues se requiere la operación de la autoridad. Yo qué te quiero decir, bueno, pues la muestra de lo que sucedió hoy es un desafío al Estado, como han venido desafiando al Estado durante las últimas semanas. Si se fijan, ya utilizaron esos ponchallantes que antes veíamos en las noticias, que los utilizaban allá en Tamaulipas, en la zona fronteriza y aquí no. Bueno, pues ya. El líder del PRI también recordó que uno de los municipios en los que se concentran los hechos de violencia es el de Cotija, por lo que en este sentido criticó que no se realizó ningún operativo en esta localidad por parte de las autoridades estatales, pese a la inseguridad en la que se encuentran los ciudadanos y los asesinatos contra perfiles políticos. Yo creo que estén más ocupados en el tema de la firma, que en ir a Cotija a resolver los problemas que viven allá, donde la ciudadanía tiene miedo, donde asesinan ciudadanos por igual, no les importa que sean excandidatos o expresidentes municipales, deberían de estar más ocupados en ir a ver quién asesinó al expresidente municipal, que fue candidato en la pasada, en ir por el que asesinó a la expresidenta municipal, en ir por el que secuestró a la presidenta municipal. A ver, no han entregado un informe, no han hecho un operativo, no han hecho nada por resolver el problema de inseguridad. Y les preocupa más que si una firma es apócrifa o no. O sea, vean además cómo dicen o de lo que se agarran para desviar la atención de los problemas del pueblo. El pueblo está inseguro, en Cotija están matando a la gente y al gobierno le interesa más y al poder legislativo le interesa más si la firma es apócrifa o no. No, señores, hay que ir a Cotija, hay que ir, hay que levantar la voz, hay que resolver. El que tiene autoridad, el que tiene mando sobre el monopolio de la fuerza pública, que lo utilice para que resuelvan el problema de Cotija. De acuerdo a la información oficial, fueron nueve los vehículos incendiados en las carreteras que conectan estas localidades. Y además, se registró una patrulla dañada por proyectiles. Con imágenes de Ángel Martínez, informó Paranoti 13, Laura Ábalos.